Una de mis comidas favoritas por siempre será el Kentucky Fried Chicken, muchachos. Es tanto así que yo creo que pudiera comer hasta una semana si me lo piden Kentucky Fried Chicken. El día de hoy es un video especial porque como ustedes podrán ver, hoy comúnmente no se suben videos, pero aquí estamos. Así que acompáñenme a todo un día comiendo Kentucky. Y ahora que saben esto, no me queda nada más que decirles que... ¡Hola muchachos! ¡Saben bienvenidos a este su bonito canal! ¡Saben bienvenidos a nuestro canal! Un menú de desayunos. No sé por qué no es como que un lugar para desayunar aquí en Kentucky. De hecho, lo primero que llegué y le pregunté a la chica que me atendió fue que si tenían un menú de desayunos. Me dijeron que la única sucursal aquí en la Ciudad de México que tienen desayunos es la sucursal del aeropuerto. ¿Por qué? No sé. ¿Cuáles son los desayunos? Tampoco sé. Estaría bueno ir a descubrir. Ahora miren, como se trata del almuerzo, porque la verdad es que ya es tarde, ya es tarde, ya es tarde. No les voy a decir así de, no, no, vine 10 de la mañana al Kentucky, no. Como esto ya es el almuerzo, pues dije, bueno, pues vamos a escoger algo que no esté tan machín, pero que al mismo tiempo, pues tampoco sea así de, ni comiste. Estaba viendo todo el menú, yo me iba a pedir unas popcorn, la verdad yo dije, mira, unas palomitas, estaría chido, ¿no? Pero al final me terminé convenciendo por este paquete que es el 5 en 1, algo así se llama. Trae dos piezas de pollo, un biscuit refresco, un brownie de Hershey's que nunca he probado en mi vida, y un puré, 99 pesitos. Hasta ahorita se me hace legal, se me hace bien, se me hace bien, es una comida que mira, te la puedes echar y la vas a disfrutar muy a gusto. Aunque también creo que podría haberme comido una hamburguesita, muchachos, y ya, para la hora de la comida, mejor comer piezas de pollo con todos. Oh, yo me puedo seguir comiendo más piezas de pollo, porque la verdad es que me encanta el Kentucky, muchachos, miren. No sé qué tiene esta cosa que es deliciosa. Una vez me dijeron una teoría de que según el sabor del Kentucky varía, depende de dónde lo comas. Es algo que no sé si sea cierto, la verdad. De inicio sí creo que el Kentucky sabe diferente en Estados Unidos y en México. Sí, sí lo creo, sí lo creo. Sí lo creo, aunque nunca he probado el Kentucky ahí en Estados Unidos. Pero me han dicho que incluso aquí entre sucursal y sucursal cambia el sabor del Kentucky. Y es algo bien raro, porque hay mucha gente que dice, a mí no me gusta el Kentucky, pero lo llevas a otra sucursal de la que siempre comen, y te dicen, ah, este sí estaba rico. Y es como de... Algo anda mal ahí. Ahora aquí les voy a un dato bien interesante del Kentucky. Ustedes sabían que alguna vez el Coronel Sanders, o sea, se... O sea, se este señor que está aquí, después de que vendió su compañía, terminó demandando a la empresa que le había comprado su propia compañía. Porque hace unos años, esto que es el gravy, esto que va en el puré, esta empresa nueva lo cambió. Incluso el Coronel Sanders había hecho entrevistas así diciendo que era una porquería. Y que los demanda. Y que les dice así de, no, 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 quiero que regresen mi gravy original. Porque yo no quiero ser la imagen de una empresa que apesta básicamente esto que decía. Y que les gana. Así que si tú eres amante, como yo, del purécito de papa de Kentucky, tienes que agradecerle al Coronel Sanders por haber demandado a la compañía, a pesar de haberla vendido. Ahora, un último dato curioso de Kentucky. La verdad, lo que más me gusta de Kentucky es esta receta cruji, pero la original es la receta secreta. Y esa receta secreta, lo que está bien impresionante es que básicamente solamente dos personas vivas conocen la receta. Y la receta escrita está encerrada en una caja fuerte así, pum. Nada más dos personas en vida la saben. Por eso es que muchas veces aunque te describan así de, pollo si lo Kentucky, nunca logran la receta igual. Y ahora miren, estoy en un dilema, raza. Básicamente siento como si me pusiera un doble postre. Porque mucha gente agarra el biscuit para agarrárselo como pollito. O sea, como le ponen pollito. Así, muerden pollito, muerden el biscuit. Muerden pollito, muerden el biscuit. Pero ya no, ya me guardo con la fresita. Miren así. Miren nomás, tío. Y así este ya siempre he considerado que es mi postrecito. Pero ahora dice que tenemos este brownie de Hershey's. A ver. La verdad es que en la bolsita se sentía más durita, pero no, sí está suavecito. No está malo, de verdad no está malo. Pero si ustedes me lo preguntan, yo sigo prefiriendo mi biscuit. Con su debida mermeladita. Así que muchachos, pues vámonos de aquí. Vamos a ver en cuántas horas nos vuelve a dar hambre. Y pensar ahora en qué comeremos. Dos horas después. ¿Qué tal, amigos? Estoy haciendo un TikTok aquí en el molino. Gordito, pues qué crees. Se llegó el día que tanto te gusta a ti. El día que te invito a Kentucky porque tengo que grabar un video. ¿En serio? En serio. Pues ya sí, hombre, Miguel. ¿Qué vas a querer tú de Kentucky? Pues a mí como que hoy se me late tres piecitas de Kentucky de los once chiles. ¿Once chiles? ¿No quieres ningún otro? No, once chiles. Órale, órale. Voy a ver si es cierto que picaban porque ese día picaban o no picaban porque yo tenía el paladar muy irritado. Pero, gordito, ¿quieres que yo vaya por él? No, Miguel. Mejor pídelo porque acaba de llover y hace frío ahorita. Mejor que te lo traigan aquí. Bueno. Miren, muchachos. Aquí les voy a contar un secreto. Yo lo que hago normalmente para pedir aquí a domicilio, pues a veces es como de, ay, yo quiero pedir a domicilio, pero no sé por dónde. Bueno, muchas personas piden por Rappi, por Uber Eats y todo eso. Nel, nel, nel. Yo les recomendaría que pidan directamente a Kentucky porque Kentucky, después de cierta cantidad que pides, ya no te cobran envío. Lo cual a mí se me hace chido porque te ahorras ciertos pesos que a veces en aplicaciones te terminas gastando. Ahora, miren, el truco está en meterte a la aplicación y aquí en la aplicación tú ves el menú, ¿no? Tú dices, ah, sí, a ver, vamos a ver el menú chido. Chido, banda, no, pues yo quiero una megabox. Yo voy a querer una megabox de Big Crunch que cuesta 165 pesos, ¿no? Perfecto. Esta que trae que tira Big Crunch, chido. Mi papá quería nomás tres piecitas de pollo, entonces le podemos pedir el Big Box. Ahora, aquí viene lo chido. Yo lo que hago, mío, chachos, miren, es hablarles justamente por WhatsApp aquí a los de KFC, miren. Y lo que me da mucha risa es que yo me puse en algún momento el nombre así de un KFC de amor. Y miren qué bonito, me escriben los de KFC, oigan, qué bonito. Mira, amor, muchas gracias por tu pedido. Eres más, miren, nada más voy a pedir por WhatsApp para que les demuestre cómo cuando llega mi ticket de Kentucky dice amor. Así de, el pedido viene para amor. Incluso luego llega el repartidor de Kentucky diciendo así como de, este, traigo un pedido para amor. Así que muchachos, pues ya hace hambre, vamos a pedir la comidita y ahorita aquí le invitamos a mi papá a su Kentors. En Kentucky tienen un helado que se llama Big Cream de un litro, Big Cream de medio litro, Big Cream de un cuartito. Yo creo que me va a pedir el de un cuartito. Bien, compártese. Y no le voy a invitar a nada a mi papá. Estoy enojado. No me quieren invitar. Así son los hijos, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Ah, de mente que sí le vamos a invitar al gordito. Muchachos, ya quedó el pedido realizado. Ahora hay que esperar a que lo traigan a la casita para comer aquí. Rico y chadacho. Vamos a ver, ¿cuánto tardó? La primera cosa que sacó. Ah, mira, un espadaí. Bien, oye. No manches. Sí, ¿verdad? Ya, sí, chido, eh. Pero la mía. No, pues no, a mí mejor, mejor. Mira, mira, está más chiquita. Mira. No, pues como, mira. Mira mi spraycito, mira. No, no, no. A ti te dieron de 600. Bueno, pues yo pedí piezas de pollo. Y tú pediste hamburguesas. No es lo mismo hamburguesas que piezas de pollo. Ahora falta que nomás las piezas del pollo sean chiquitas. ¿Y el refresco? Grandot. A ver, mira. A ver, vamos a ver. Pues diviércate, gordito. Órale. Órale. Ay, papá. ¿Cómo te gusta de México? Se los va a antojar. Van a querer. Lástima que no se pueda. Pero miren. Además los voy a desahar nomás para que vean, eh. Andas. No, hombre. Te puliste, Miguelito. Mira, hasta dos biscuits me mandaron. ¿No que nomás uno? Es que, ¿sabes qué pasó? Que nos equivocamos. ¿Por qué? Porque ya traía biscuit tú de esta cosa, entonces. ¿Y para qué pediste entonces? Pues la cajeteamos. Pero mira, pedimos el helado. ¿Qué te parece, señorita? Ajá. Lo llenamos cada quien un biscuit con helado. Ah, bueno, me parece bien. Vamos a ver a qué sabe. Muy bien. Bueno, pues Miguelito, di una vez. A ver. Arriba. ¿Esto qué es? Salsitas y eso. Tanta. Ponte aquí en la mesa. Uy, mandame más salsa que pollo. Para mí, yo me pedí una deliciosa Big Crunch. Una hamburguesita de Kentucky Big Crunch con sus papitas. Ensalada, que a mí sí me gusta. Y una que tira. Mira, esta es la que tira, papá. Mira nomás. Mira nomás. Mira nomás qué delicioso. Qué bárbara. Pero qué bárbaro. Bueno, muchachos, pues a darle. Vean, una pieza regular, miren. Piernita regular. De buen tamaño. Todavía de buen tamaño ustedes. Te dieron buenas piezas, déjame decirte. Pero ¿por qué se pintó la carne? Pues por el chile que trae. Pero la otra no estaba pintada. Está pintado también. Te diré que no me sabe igual, eh. ¿No? ¿Por qué no? No, la otra estaba diferente. ¿Cómo estaba? Acuérdate que tiene un saborcito como a molito. Pruébala y vas a ver que no. No, mira. Está rico, pero lo que dice mi papá es que sí. Como que ya no se sienten tantas especias, ¿no? No. Es lo que tratas de decir. No se sentía más. Sí, yo también ahorita agarré un pedacito ahí de su pollo y se sintió como con menos especias. Vamos a dejar que siga comiendo. A ver qué tal ahorita, qué opina al final. Mira muchachos, el paquete que se pidió mi papá es el que trae tres piezas de pollo. Puedes pedir biscuit, puedes pedir papas, puedes pedir este... Puedes tú variarle ahí a lo que trae, ¿no? Porque pues es un paquete que trae más cosas. Pero miren, yo de hecho el primer paquete que les compré, el 5 en 1, ese paquete que yo les enseñé hace rato, la verdad es que está bastante bien porque son 99 pesos. Solamente son 100 pesitos y te incluye casi lo mismo que acá. Obviamente una pieza menos y te incluyen también el otro biscuitcito, lo cual se me hace también bastante bien. Ahora miren, a mí la Big Crunch lo que me gusta es hacer esto. Miren, agarras tu hamburguesita, luego agarras tu salsita verde y vámonos chiquito. Ay, se lo echa el pan. Le echas así y ahora sí, miren. Buenas tardes. La primera vez que pedimos de los 11 chiles, picaba un poco más que ahora. No sé si ya vieron el video y lo hicieron para los niños, porque ahora ya nada más tiene sabor a adobo. Pero no como la otra vez. O sea, no creo que hayan visto el video y lo hayan cambiado, ¿no? Porque pues obviamente, tampoco somos Luisito Comunica. O sea, el color, el color, miren. El color sí es lo mismo, pero ahora ya no pica. Nada. ¿Quieres salsita verde? Mira, así que tú que estás bien crazy y le vas a echar salsa sobre la salsa, toma tu salsita verde campeón. Córtame la foto. Pero miren, hay que ponerle mejor salsita para que agarre color y sabor. Yo me estoy comiendo mi hamburguesa bien rico, pero ya se me antojaron las piezas de mi papá. ¿Cómo? O sea, mi hamburguesa está rica, pero ¿cómo le muerdes? Hasta yo estoy así de... Sí se ve buena esa hamburguesa en esas piezas. ¿Hamburguesa o pieza? Y ahora la salsita verde que le puse, le dio como más saborcida. A mí todavía me falta una comida, así que yo todavía puedo pedir piezas al rato. Hoy no más. Es 24 horas comiendo Kentucky, papá. No una comida de Kentucky. A ver cómo le hago para colarme. Oye, ¿tú se ha sentido alguna vez que sabe diferente el Kentucky? Dependiendo de dónde lo pidas. Sí, mire. ¿Se ha sentido eso o no? Uh-huh. Ya está, mi rato. Ay, mire. Pásale, Morena. Te vamos a invitar al video. Pásale aquí. Miren, acaba de llegar mi esposa, doña Lesslie. Que también nos va a acompañar a cenar Kentucky. Quiero aclarar antes de que lo pongan en los comentarios. Yo le dije que no quería. Andale. Yo le dije que no quería. Yo le marqué a mi mamá y le dije, mamá, vamos a pedir Kentucky. Ajá. Y ella me dijo especialmente que yo nos quedaba. Pero yo lo voy a invitar. Pero sí, sí, sí. No, es que yo cuando me fui acababa de comer. Y aparte, pues ahí tengo visteces. ¿Para qué quiero? Lo voy al Kentucky, ¿no? ¿Cómo quieres Kentucky? Pues nomás lo pruebo. Esa es la once chiles, ¿la has probado? No. A ver, pruébalo, a ver, ¿a ti qué te parece esa once chiles? ¿Es picoso o qué? ¿Según? Pero es una receta nueva. Es que a mí yo le digo que cuando nos ponemos la primera vez, sí estaba picoso. Yo a la segunda pieza empecé a toser. El polvito que tenía encima me hacía toser y ahora no. Pues está bueno, pero yo no soy muy fans del pollo Kentucky. No, no, en serio, yo no soy fan de los Kentucky, discúlpame que en toque, pero yo digo la verdad. Pero si tuvieras hambre. Pero si tiene hambre, sí creen que se lo comes, ¿o sí? Si tuviera hambre, que no hubiera más. ¿Qué vas a aplicar la de don Álvaro? Si estuviera en un desierto. ¿Estuviera en un desierto? Haz de cuenta que digas un desierto y el único Kentucky y no hay más. Y con un hambre de tres días. Ah, pero no estamos en el desierto, hijos. Entonces se puede comer otra cosa. Miren, este de aquí es el helado de Kentucky, el Big Cream. Como mi papá quería que la invitara, pues pedí mejor el de medio litro. Este es el de medio litro. Al menos ahorita en presentación se ve bonito. A ver, gordito, ahora sí. Pruébalo, a ver, primero pruébalo así solito. Oye, está esponjadito. Así, así como está, pues sabe. Ay, güey, se deshace en la boca. A pesar de, muchachos, de que hace frío, ¿eh? Esta tarde hace frío. Ya está todo nublado. No, pues acaba de llover. Acaba de llover bien fuerte. Miren, el heladito. Me está haciendo la tarde, Miguelito. A mí se me hace buen helado. Se me hace que está rico. Pero, si puedo elegir, a mí sí me gusta un poquito más el de McDonald's, por ejemplo. A ver, mira, ahora vamos a hacer. Pero está bueno. Ah, está bueno. Está bueno, está bueno, gordito. Está bueno, sí, ¿no? A ver, a ver, vamos a hacer una. Lo que me gusta es estar bien esponjadito, así bien. A ver, si de por sí a mi biscuit siempre le pongo algo dulce. A ver, vamos a ponerle helado ahora. A ver. Qué rico, ¿eh? No, 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 sí está bien rico. A ver. A ver, con pan. Yo nunca he comido helado con pan, ¿eh? Dicen que esto lo hacen en Puebla, ¿no, mire? Allá le venden helados con pan, ¿no? En Tlaxcala. Sí, por Tlaxcala o por Puebla. Si no, que dejen los comentarios. Si alguien ha ido por esas partes, venden el helado en pan. Es más, mucha gente en la plaza están sentados en la banca y están comiendo su helado con pan. Pues yo ahí sí no sé. Que lo dejen en los comentarios. Si alguien sabe de a qué se refiere mi papá. Sí, hay una parte de Puebla que venden así. Riquísimo, Miguel. En serio. No sé por qué siento que estás mintiendo. Fuera de vacilada. Esto está. Lo saladito del pan con lo dulce del helado. Le da un sabor. Yo justamente les iba a decir que por eso mismo no me había gustado tanto. Se me hace rico, pero no se me hace así como la combinación ganadora. Porque está saladito el pan. Pero a mí, a mi papá, a mí nunca me gustan los salados con lo dulce. Y esto está, la verdad que un postrecito. Y me gustó más el helado solo, muchachos. Ahora para la cenita, muchachos. Nos tocó un wow bucket. O sea, ocho piezas de pollo acompañados de dos ensaladas y dos purés. Y ya nada más nos compró con nosotros un refresquito. Y el total de esto fueron 244 pesos, muchachos. Una alita de Kentucky y se te reinicia el día, muchachos. Yo comiendo Kentucky me siento como el Capitán América. Haría esto todo el día. Sí, ya sé. Algo que les voy a decir que es muy importante y que creo que hoy comprobé, muchachos. Es que muchas veces varía dependiendo del Kentucky donde tú estés. El sabor que te da el pollo. Es algo bastante raro e inusual. Sobre todo porque se supone que Kentucky Fried Chicken son como franquicias. Yo alguna vez lo había sentido. Porque como que pedíamos para llevar de alguna parte. Y era como de, ay, hoy llegó medio fe el Kentucky. Volvemos a pedir de ese mismo lado y era como de, ay, pues así es el que es para llevar. Pero cuando comes aquí en un lugar ya así, en un restaurante bien como estoy ahorita mismo. Pues la verdad es que te tiene que cambiar totalmente la experiencia con el sabor del pollo. Y aquí al menos que estamos ahorita en el de Parque Las Antenas. Está muy rico aquí el pollo. No sé por qué está bastante agradable. A comparación de uno que está igual aquí en Iztapalapa. No voy a decir cuál porque tampoco se trata de eso. Pero uno que está aquí en Iztapalapa. Muy cerca de aquí. Ahí saquen sus conclusiones. Entonces vean en el mapa como quieran. Ese no sabe tan chido. O sea, sabe rico porque es Kentucky. Pero este de la casa ve más rico. Muchachos, pues ya estamos en casa. Vaya día el día de hoy, eh. Vaya día. Vaya día. La verdad es que, miren, lo único que les voy a decir es que no es algo que yo recomiendo comer tres veces al día Kentucky. No se los recomiendo. Honestamente es que es algo muy pesado de comer. Fíjense que ya para de la comida a la cena. La verdad es que comí porque tenía que acabar el video. Pero en realidad yo creo que con la pura comida yo ya hubiera quedado bien, eh. O sea, es una comida bastante pesadita el comer Kentucky. Ahora miren, como comentarios finales lo único que les voy a decir es esto. Es una lástima que Kentucky no tenga como desayunos como tal. Digo, tampoco es como que yo me esté muriendo de ganas por mañana ir a desayunar Kentucky. Pero lo que sí les voy a decir es que, pues, obviamente se extraña, ¿no? Se extraña en un menú de estos y algún día no tienes más que desayunar más que Kentucky. Miren, ahora les va el por qué se comieron estas tres diferentes cosas durante el día. La primera opción que les mostré es una opción barata. Es creo el combo más barato del menú. La verdad es que está bastante bien. Dos piezas, puré, refresco, el brownie y un biscuit es bien. Bien, la verdad es que quedas bastante lleno. O al menos quedas satisfecho. También depende de cómo coman ustedes, ¿no? Porque qué tal si ustedes me dicen, no, amigo, con eso ni la muela. Después de eso, uno de mis favoritos, la Big Crunch. Creo que es un gran sándwich de pollo. Mi papá ahí se pidió el Big Box. Es una pieza más, pues, sí te pueden canjear un poquito así que si quieres ensalada, que si quieres puré, que si quieres papas, bla, bla, bla. Pero la verdad es que si ustedes me preguntan a mí, yo creo, sinceramente, que es mejor el 5 en 1 que el Big Box. Porque, pues, nada más es una pieza más, básicamente, y te están cobrando 50 pesos extra por una pieza más. Entonces, ahí sí, miren, ya es como ustedes lo vean. Si ustedes dicen, miga, es que a mí no me gusta el puré, me gusta más la ensalada, me gustaría más unas papitas a la francesa, pues, váyanse por el Big Box. Pero si ustedes dicen, miga, me encanta el puré, dos piezas está bien, el todo en uno es lo chido. Y por último, obviamente, teníamos que comer la cubeta de pollo, muchachos. La cubeta de pollo es mágica, es de verdad lo mejor que ha creado Estados Unidos para el mundo. Dios bendiga al hombre que creó la cubeta de pollo para Kentucky, que si no me equivoco fue el creador de Wendy's. La verdad es que es algo mágico. Se entiende el por qué muchas personas optan por comer Kentucky en días festivos, el por qué esa cubeta representa mucho más para algunas personas que para otras. Guau, es algo riquísimo, de verdad. A mí se me antojaron las piezas de pollo que tenía mi papá comiendo, y yo dije, ok, si voy a cenar Kentucky de nuevo, yo quiero piezas. Y antes de acabar el video, muchachos, muchas gracias al buen Alex Lara, que miren, él fue el que puso el comentario de 24 horas comiendo puro KFC. La verdad es que me encanta el KFC. Dije, bueno, vamos a intentarlo. Si tú quieres verme comiendo 24 horas algo, ponmelo aquí abajito en los comentarios. Y vamos a hacer una competencia, muchachos. Mira, ya que llegaron hasta este momento del video, vamos a hacer esto. Pongan aquí abajito en los comentarios qué es lo que les gustaría a ustedes así de 24 horas haciendo esto. El comentario que tenga más likes se queda anclado en el video, y además de eso, es el video que se realizará próximamente. Obviamente, eso de que tenga más likes el comentario solamente va a ser válido durante las primeras 24 horas de vida del video, para que sea justo, ¿no? Para que sea así como de, oh, órale. Porque si no, imagínense, pues nunca vamos a terminar de saber cuál es el que tiene más likes. De verdad, si te gusta mi contenido, un like, un comentario, suscribirte si no lo has hecho, ¿eh? Oye, ya te vi que tú ves mis videos, pero dices, ay, me sale, pero nunca me suscribo. Te estoy viendo, ¿eh? Te estoy viendo. No creas que es así como de, ay, yo desaparezco. No, 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 te estoy viendo a ti. Con eso, con eso es más que suficiente para apoyarme. Por lo mientras, solo me queda decirles que no lo olviden. Yo soy Migue, tú que estás viendo este video, eres el mejor, y nos vemos en un próximo video. Y antes de acabar el video, esto ya se volvió una tradición, muchachos. Siempre al acabar el video me gusta decirles algo lindo, algo que, algo que los inspire a que tal vez terminando el video no digan, eh, solo veo un video de YouTube, sino que se vayan con una sonrisa de este video. Que al final sea así como de, qué bueno que vi este video. Porque sin quererlo, me alegra el día. Y hoy no va a ser la excepción. Porque a veces todos nos sentimos atascados. Nos sentimos que no avanzamos. Nos sentimos que estamos aquí. Aquí que, miren, si avanzamos, avanzamos poquito. Pero miren, como dijo el gran confucio, no importa la lentitud con la que avances, siempre y cuando no te detengas. No importa si hoy las cosas no están saliendo a toda velocidad. Recuerda, todo lleva un tiempo, todo a su tiempo. Solo no te detengas. Sigue haciéndolo. Lo estás logrando. Yo confío en ti. Y sé que lo vas a lograr. Ánimo. Ánimo.